Iniesta, Busquets, Sergi Roberto, André Gómez, Rakitic, Denis Suárez, Rafinha, Samper y Aleñá ¿Necesita Valverde tanto centrocapista? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a hablar del Barcelona, pero no vamos a mencionar ni a Neymar ni a los posibles fichajes Sino que nos vamos a quedar en la plantilla que ahora mismo tiene Valverde Y sobre todo en el centro del campo, porque a día de hoy, a falta de un mes para que cierre el mercado de fichajes Cuenta con hasta 9 jugadores en el centro del campo Y se habla de posibles fichajes, como estamos diciendo, pero de ninguna salida Así que ante tanto centrocapista, como decimos, a día de hoy cuenta con 9 Si tenemos en cuenta a Aleñá, a Samper y a Sergi Roberto Que parece que otra vez vuelve al medio centro Parece que Valverde va a tener un problema, bueno, bendito problema en las alineaciones de este año En cuanto al centro del campo Pero vamos a analizar qué jugadores pueden contar con más minutos esta temporada Y si es verdad que Aleñá o Samper, por ejemplo, se merecen más minutos en el primer equipo Y con Valverde los tiene Anteriormente, con Luis Enrique, parecía que el entrenador asturiano no contaba mucho con la cantera Samper se fue a jugar a Granada Y Aleñá sí que jugó tres partidos el año pasado Pero no tuvo muchos minutos Sigue siendo el líder del Barça B Veremos esta temporada Además Luis Enrique al final restó importancia al centro del campo Principalmente Iniesta No contó con muchos minutos por culpa de las lesiones Y además el tridente También permite jugar de una forma mucho más rápida Y mucho más directa Los tres son muy rápidos con y sin la pelota Veremos si este año otra vez Valverde Vuelve a dar importancia O mucha importancia Como se le suele dar en Can Barça al centro del campo Y vamos a analizar un poquito las opciones que tiene Valverde De cara a esta temporada En primer lugar tenemos que mencionar a Andrés Iniesta Creo que es el principal jugador del centro del campo del FC Barcelona Y el primer jugador que debe recuperar 100% Valverde La temporada pasada el manchego no contó con muchos minutos Tan solo jugó 23 partidos Solo Rafinha jugó menos que él No vamos a descubrir el juego de Iniesta A estas alturas de la vida Todos sabemos lo que puede ofrecer el manchego en el centro del campo del FC Barcelona Aunque no esté Iniesta se sabe que él solo en buen estado de forma Puede desenvolverse perfectamente junto con sus compañeros Lleva el ADN de toda la vida No debemos tener ninguna duda De que Valverde utilizará a Andrés Iniesta en el centro del campo Será titular indiscutible a nada que el manchego se encuentre bien de forma Otra de las piezas fundamentales del FC Barcelona en los últimos años es Busquets Así que yo creo que tampoco Valverde tendrá dudas en ponerle en el once titular Desde el primer partido y si se encuentra en plena forma Habrá que ver qué rendimiento ofrece Busquets con Valverde Nadie duda de su calidad y de lo que puede ofrecer Sin embargo el año pasado le vimos un poco dubitativo Incluso cansado físicamente Sobre todo cuando el Barcelona perdía el control del partido Se veía un Busquets que sufría para contener él solo el centro del campo Así que habrá que ver cómo Valverde le arropa este año Ya hemos dicho que supuestamente Iniesta le acompañará Habrá que ver cuál es el otro interior En los últimos años Busquets ha sido el encargado de dar equilibrio al juego del Barcelona Pero también necesita descansar El año pasado jugó un total de 40 partidos entre todas las competiciones Y el chaval también necesita descansar un poco las piernas Así que Valverde tiene hasta 4 opciones para sustituirle En primer lugar podemos pensar en Samper El chico de la cantera Que sería el sustituto natural de Busquets En caso de que Valverde quisiese mandarlo al banquillo La desventaja que tiene Que es un chaval que con 22 años todavía no se ha sentado en el primer equipo azulgrana Con lo que eso conlleva en cuanto a responsabilidad Pero se habla muy bien de él Porque es un chico criado en la cantera Que no necesita aprender el juego del FC Barcelona Además es un chaval que tiene mucha visión de juego Es prudente con la pelota Sabe distribuirla bien Crear líneas de pase Se parece mucho a Sergio Busquets Como decimos Por lo tanto Valverde tiene ahí un buen chico Que puede hacer su papel Es verdad que Samper ha jugado ya en primera división El año pasado lo hizo en las filas de Granada Aunque fue una sesión de más a menos Empezó contando con minutos Después también se lesionó Tuvo varias lesiones Y al final no entraba ni en las convocatorias Así que podemos decir que salió una sesión un tanto rana Si nos fijamos en el juego del FC Barcelona Porque tampoco el Granada practicaba el juego de posesión Que tiene el equipo culé Entonces Samper en ese sentido No pudo desplegar todas sus cualidades y mejorar Aunque el chico seguramente haya aprendido Otras muchas cosas en Granada Como ha llegado a decir Así que Valverde si decide apostar por la cantera Tiene a Samper en el banquillo Como sustituto de Busquets Además otro nombre que puede sustituir a Sergio Es Sergi Roberto Que bueno creo personalmente que puede jugar también en esa posición Aunque a mi Sergi Roberto me gusta más adelantado Porque creo que tiene más toque de balón En el sentido de que Busquets juega muy bien Al primer y segundo toque Máximo tres Pero Sergi Roberto es un jugador que tiene una mayor conducción Mayor zancada Una mayor arrancada Es mucho más ofensivo Y regatea mejor que Busquets en carrera Yo creo que la opción de Sergi Roberto Como pivote también puede ser buena Porque el chico ha demostrado que en ese puesto vale Parece que este año Valverde va a contar con él En el centro del campo y no lateral derecho Como lo ha utilizado Luis Enrique de Comodín La última temporada Así que ya son dos Los nombres que pueden sustituir a Sergio Busquets Samper y Sergi Roberto Además voy a mencionar otros dos centrocampistas Con los que cuenta Valverde También en la posición de pivote Puede utilizarlos como son Rakitic y André Gómez Seguramente aquí algunos de vosotros ya no estéis de acuerdo Es verdad, por eso los he nombrado al final Es verdad que a mí también me gustan En posiciones más adelantadas Pero bueno, son dos jugadores Que con Luis Enrique también han jugado En la posición de pivote Así que por eso los nombramos en este vídeo Para mí Rakitic es un jugador muy cumplidor Siempre ha cumplido Incluso ha jugado muy buenos partidos Con Luis Enrique Desde que llegó al Barcelona su trayectoria ha sido de menos a más Es un chico que se ha acoplado muy bien al equipo Que sabe asociarse muy bien con los compañeros Ha captado rápido el ADN Barça Y además ha demostrado que tiene gol Algo muy importante para los centrocampistas Por eso a mí verle a Rakitic tan atrás Guardando las espaldas a sus compañeros No me gusta O por lo menos me gustaría verle más adelante Pero bueno, es una de las opciones que tiene Valverde Porque también sabe guardar la posición Jugar ese juego sucio que no habíamos nombrado hasta ahora Pero tan importante es en el fútbol Aunque creo que a Rakitic le gusta tener la pelota Y mirar siempre hacia portería Así que bueno, es una de las opciones que puede utilizar también Valverde Pero sinceramente espero verle en posiciones más adelantadas El otro jugador que también podría hacer de pivote Es André Gómez Un jugador que ha desquiciado bastante a los seguidores Tanto del Barcelona como del fútbol por su juego Es un chaval joven que llegó del Valencia Y que la temporada pasada se le notó que le faltaba ese ADN Barça Adaptarse al equipo Es verdad que Luis Enrique el año pasado le dio confianza plena Pese a las críticas que surgieron por su juego durante toda la temporada El entrenador confió plenamente en él Llegó a jugar 39 partidos y lo hizo tanto de interior Incluso se le vio más como extremo en el partido de Sassuna Me parece Y además también jugó como pivote algunos partidos Por eso le nombramos en este vídeo Personalmente no encajo a André Gómez Dentro de los titulares en el centro del campo de Valverde Creo que ha tenido muchas oportunidades para demostrar su potencial No dudo de que sea un buen jugador Pero no sé si está al nivel del Vaso Por lo menos no creo que lo haya demostrado El año pasado para mí como que perdía mucho la posición Tocaba muy poco balón Perdía mucho cuando lo llegaba a tocar Entonces para mí de los 9 jugadores con los que cuenta Valverde André Gómez sería personalmente de los últimos a utilizar Y ahora me gustaría saber vuestra opinión Si tuvieses que dejar en el banquillo a Busquets Con cuál de estos 4 nombres os quedaríais para sustituirle Hemos analizado a 5 futbolistas Y todavía Valverde tiene 3 opciones más Para elegir qué centro del campo formar el año que viene Las 3 últimas opciones que nos quedan son Rafinha, Denis Suárez y Aleña Con Rafinha todavía Valverde no ha podido contar esta temporada Porque se está recuperando de una lesión de menisco Que sufrió en la temporada pasada Es el centrocampista que más ha sonado Para abandonar el Barça este verano Yo creo que hasta ahora su papel es más bueno que malo en el Barcelona Luis Enrique ha contado mucho con él Incluso se lo llevó al Celta Y cuando vino al Barcelona lo repescó Así que es un jugador que le dio muchos minutos Al final ha tenido lesiones importantes Por lo que le ha faltado quizá esa continuidad Pero también es un jugador que se ha criado en la masía Sabe asociarse, es brasileño, tiene regate, tiene llegada También incluso ha marcado algún gol Así que es otro centrocampista más con el que puede contar Valverde Personalmente entre Rafinha y Denis Suárez Me quedo con Denis Suárez Es un jugador que me gusta bastante Creo que cuando ha tenido minutos en el Barcelona Lo ha hecho bien pese a su juventud Es un jugador que ha pasado por varios equipos Incluso ha jugado en Inglaterra en el Manchester City Pero creo que tiene ese ADN Barça En cuanto al carácter asociativo, la conducción Aunque me parece que tarda en soltar demasiado la pelota Pero creo que es un jugador que se está acoplando bien al juego del Barcelona Y que puede ser una pieza interesante como interior De cara a la temporada que viene Y por último tampoco me quiero olvidar de otro interior Como es Carles Aleña Un jugador que se habla maravillas de él Y que personalmente tengo muchísimas ganas De verle en continuidad en el primer equipo en el Barcelona Sinceramente espero que no se vaya cedido Porque tampoco entiendo por ejemplo una cesión a un equipo Que no va a jugar como el FC Barcelona por ejemplo Y que podría perder esa progresión Como le pudo pasar a Samper el año pasado En cuanto al fútbol que desplegaría luego en el Barcelona Asociativo, buena conducción Inteligente sobre el campo Buena colocación Sabe crear líneas de pase y ofrecerlas Para que entendáis es un jugador 100% de la masía Así que espero que con Valverde como digo Cuente con bastantes minutos Y podamos ver muchas cosas y muy buenas De este jugador del que también se habla Analizado los tres centrocampistas con los que cuenta Valverde Os voy a dar mis tres nombres Serían Busquets, Iniesta y Denis Suárez Y os voy a lanzar dos preguntas más La primera para vosotros Quienes serían los tres titulares en el Barcelona De cara a la temporada que viene Tres nombres Y la segunda es si piensas que Valverde Podría librarse de algún centrocampista Si crees o no que hay overbooking culé En el centro del campo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis os dejo por aquí para suscribiros Y dadle a like a la cajita aquí abajo Y nos vemos en los siguientes vídeos Chao